Y se radicalizan las posiciones en torno a la reformulación de la Ley del Trabajo. El presidente del Consejo de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, trasó la raya de Pizarro y el término de una reunión con las autoridades en el Palacio Nacional, afirmó que a la clase trabajadora no le interesan las modificaciones que se plantean a este Código Laboral y prefieren que todo se quede tal y como está. Julio Caravaggio nos cuenta que los empresarios insisten en que la reforma a la Ley del Trabajador no afectará a los empleados. Los trabajadores no quieren que se modifiquen el Código Laboral, pues entienden que con la reforma que plantean los empresarios se perderán los derechos adquiridos. Así lo plantea Pepe Abreu, quien prefiere que se mantenga la actual legislación porque cambiarla sería un retraso. Agrega que ellos no pidieron una reforma. Si ellos quieren seguir cerrados, que sigan por ese camino, que a nosotros en nada nos afecta el que ellos mantengan una posición cerrada, porque en definitiva la solicitud de modificación del Código no salió del movimiento sindical. Nosotros, para la modificación que están planteando los empresarios, preferimos que se quede así. Eso es claro. Tras una reunión en el Palacio Nacional para recibir la propuesta del Código Laboral, admitió que son los propios sindicalistas que mantienen el tranque. Los que estamos cerrados somos nosotros, para este claro, lo confieso así, porque quienes tienen interés de modificar el Código no somos nosotros. Mientras que los empresarios lo descartan y afirman que su propuesta no busca eliminar los derechos de los empleados, sino todo lo contrario. No creo que todo el mundo va a salir conforme, pero creo que lo que va a salir de ahí es un Código Laboral que va a ser mucho bien para la República Dominicana. Nosotros en todo momento hemos dicho que los derechos adquiridos de los trabajadores no se van a cambiar. Que todo lo que se vaya a hacer es de ahora en adelante. El ex vicepresidente Rafael Alburquerque advirtió que podría terminar la paz laboral entre los trabajadores y empleados si se aprueba el Código Laboral como está planteado. Incluso yo conozco ya la propuesta que si no es definitiva es casi definitiva de la comisión y realmente lo que propone allí es un retroceso. El presidente Danilo Medina aseguró que no habrá reforma a la Ley del Trabajador si las partes no están de acuerdo. La Ley 1692, conocido como el Código del Trabajo, tiene más de 22 años de vigencia. Julio Carballo, NCDN